Habitantes, comerciantes y empresarios protestaron frente al lugar donde se construirá la planta intermedia de desechos sólidos en el Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera porque dicen que será insalubre. Yo estoy protestando por toda la comunidad, no por mí, yo por todo, no es que solo por mí, yo por toda la comunidad, porque esta comunidad son buenas personas trabajadoras. Aquí lo vienen a quitar donde podemos trabajar. ¿Quién le ha dicho al señor alcalde que es la entrada a un municipio de Batero, un botadero de Batura? Si es cierto que no contamina, si es cierto que es tecnología, ¿por qué no lo dejan en otros predios? ¿Por qué no lo dejan en la ciudad? Muchos de los habitantes son ganaderos como don Adán Romero que además comercia con leche y agua. Acordémonos que Gotera viene desarrollándose para esta zona y un proyecto de esto, por muy bonito que se presente en los técnicos, siempre hay contaminación. Por ejemplo, la fuente de agua, el mal olor, la mosca, estoy a pocas cuadras, tengo una sala de ordeño que ahí la mosca se va a incrementar. Los quejosos aseguraron que harán hasta lo imposible para detener el proyecto. No estamos de acuerdo tampoco a eso, porque para empezar nosotros no nos damos cuenta, ni ninguna persona nos ha dado cuenta también que este proyecto se iba a hacer, ni se ha reunido a la comunidad para explicarle el problema y todas las cosas y todas las cosas también. Y ustedes saben que todo camión de basura, desde el momento que usted pasa a la par, echa un mal olor, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar recibiendo nosotros las 24 horas del día, no es posible. La alcaldía ha dado su posición a través de la unidad de contravención. Cuenta además que hubo reunión con antelación con la empresa constructora, Ministerio de Medio Ambiente y habitantes del referido Cantón. La estación intermedia se define como un componente técnico que esencialmente evita la permanencia de desechos sólidos en el lugar. Por lo tanto no hay emanaciones, no se producen lixiviados, ni mucho menos tampoco la presencia de vectores, como ratas, cucarachas, sopes, cualquier clase de animal que se asocia con este tipo de lugares. Los protestantes presentaron nota convocatoria por parte de la alcaldía para reunión el próximo viernes para explicar sobre el proyecto. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias! Para enfermar al pueblo. ¡Gracias!